Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué dices, Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, como viernes, ¿eh? Como viernes a la noche, el cuerpo lo sabe. Vamos a hablar un poquito de política, ¿te parece? Lo que tenga ganas. Y después tengo preparado el Colapinto Fest. Así que le digo a la gente, tenemos en el pase un bloque Colapinto Fest. Y yo te puedo mostrar, por ejemplo, el Messi tocando todos los instrumentos que quieras. ¿Sí? Hasta la quena. No. ¿Sí? Bueno. ¿Lo tenemos? Bueno, pero pará, pará, vamos. Lo que puede la inteligencia artificial, pero vamos por parte. Vamos por parte, dijo Jack. Te presento el momento del peronismo. Después del Día de la Lealtad, te perdiste el 17 de octubre. ¿Sabés dónde? Es el 71 de octubre. Sí, te viste. Es el Día de la Deslealtad Peronista. Al revés. Ayer nos fuimos a la dimensión desconocida. Ayer te extrañé, viste... Me extrañaste ayer. Te extrañé, te extrañé. Te extrañé, pero recordé cuando nos íbamos a la dimensión desconocida. Ah, qué bueno es. ¿Te acordás? Es claro. Bueno. El túnel del tiempo, la dimensión desconocida. Exacto. Dos grandes series. Escuchá, Vicky Villaruel recordando a... Homenajeando a... Qué asco me pareció eso. Bueno, bueno. Eso. Lo estoy diciendo muy brutal, ¿no? Como siempre. ¿Cómo vas a homenajear a uno de los personajes de la política más nefastos que tuvo, no el peronismo, el país? El país. Además, una corrupta, una... Inlevantable. Sí. Bueno. Kicillof cantando la marcha peronista, el que decía que había que componer canciones nuevas. Claro, exactamente. Y diciendo, viva Perón, carajo. Sí. Pero al día siguiente, que tenemos imágenes exclusivas, bueno, tenemos imágenes exclusivas de la reunión del peronismo, señoras y señores, después del Día de la Lealtad, desde adentro, atentos, atento, atento, capielo, esta no la tienen ustedes ahí en la nación, atento, ni National Geographic la tiene, esto, dale. No, Nat Geo la tiene. Nat Geo. Bueno, así están. Mirá, mirá, ahí aparece Quintena. Un nido de víboras. Totalmente. Totalmente. Un chacho. Un chacho adentro. Cuando yo era chico, allá en los 80, había una novela que se llamaba Nido da Serpente, ¿no? Una novela brasileña que se llamaba Nido de Serpente. Bueno, ahí están. Qué locura. Bueno, poneme, se pudrió todo, se pudrió todo Cristina Kicillof, ¿no? Se pudrió todo, durísima con Axel Kicillof, sus ministros son los que están buscando Zavales para Quintela. No es solamente contra Axel, es contra varios gobernadores, contra varios intendentes, no es solamente Axel. Esto fue hace un ratito, lo dijo en una reunión desmata, recordemos Pignanelli fue uno de los indicados por Cristina para ir en su lista como vicepresidente. Eso es modernizar al peronismo. Claro, imagínate, eso es la renovación. Los pibes para la liberación. Esta es una nota del colega Mariano Espesapri en La Nación, en nuestro diario, a propósito de una reunión privada en la que ahí dice Cristina esto y declara la guerra definitivamente, porque hasta ahora había hablado Parrilli, la Cámpora, pero esto es Cristina diciendo, bueno, es Axel el que está detrás de Quintela al que yo quiero bajar. ¿Cómo fue la frase que dijo, ni Judas, ni acá, los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más? O sea, Poncio Pilatos vendría a ser Axel Kicillof, que ayer se lavó las manos y no apoyó explícitamente. Yo no estoy para internas, dijo. Y los Judas son los traidores, ¿no? Y yo creo que ahí mete a Jaldo, Jalil, diputados, a la Roque. Al Cuervo de la Roque, ¿no? Claro. Ahora, pues es que me dicen que recién consultaba con una fuente que tengo en La Rioja, muy buena, y me dice, mirá, Quintela, tampoco es que está, a Quintela, textual, los gobernadores vecinos no le dan pelota, casi. No, obviamente. Tiene los chachos, ha defaulteado, tiene un conflicto docente de hace meses. Los menes, me dicen, están callados esperando el final. Pero lo quieren a Quintela ahí, como líder del PJ a nivel nacional. Como un espantapájaro. Para no tenerla a ella como la dueña de la lapicera y del dedito. Me dicen que Quintela hace seis meses prácticamente que no está en La Rioja. Seis meses. Se le incendia La Rioja y el tipo está acá pensando en que quiere ser presidente del PJ. Pero no es Saru, aparte de la provincia, está destrozada, es un desastre. Bueno, pero ¿qué más? ¿Tenés más de Cristina? A ver, ¿qué dijo Cristina? A ver. A ver, Nachito, ¿qué es? Es de total sentido común. ¿Cómo podés gobernar una provincia y pretender estar en Buenos Aires al frente del PJ? Esto es lo que decías vos de Quintela. Mira, es totalmente imposible y demuestra un alto grado de irresponsabilidad. Ahora, de repente, Cristina se dio cuenta que no puede presidir el PJ un gobernador o alguien a cargo de un ejecutivo cuando ella misma le dejó el camino libre a quién? Alberto Fernández cuando era presidente de la Nación. Para mí Quintela está huyendo de La Rioja. Honestamente lo digo, ¿no? Huyendo. No se quiere hacer cargo del incendio que ha generado. La Rioja va a volar por los aires, ¿eh? O sea, no sé los que se quieran hacer cargo después de Quintela. Y si entra en default, ya el presidente Milley dijo, yo, arréglate solo, yo no te ayudo. Exactamente. Es un problema tuyo. Yo no salgo a cubrir los chachos, dijo. Claro. Ya está en default, ¿eh? Ya está en default. Ah, ya está en default. Sí, sí, sí. Ya está en default. De hecho, la justicia norteamericana le está reclamando. Ah, porque no pagó una deuda. Claro, la justicia norteamericana le está reclamando. Ahora un consolidado. ¿En dólares? Sí, sí, claro. De 39... A ver, creo que la cifra anda por los 39. Sí, sí, sí. No es mucha guita, pero... No pagó cupones de la deuda. Exactamente. No pagó cupones de la deuda. Sí. Pero esta me dicen que es la más fuerte, Cristina. A ver. El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya. Para que lo baje. Para que lo baje. Que lo están buscando avales para él. Por eso, para que lo baje. Axel lo tendría que bajar. Pero qué locura que Cristina esté peleando para que lo bajen a Quintela. A Quintela. Sí, bueno. Es como decís vos, Quintela es un espatapájaro, es un mascarón de proa. Es la excusa de todos los que están atrás, que no la quieren a ella. ¿Y qué tenías vos, Nacho? Bueno, la furia de Cristina va porque se reunió con Axel Kicillof, le pidió que bregara por la unidad y que la señalara y que dijera, bueno, la líder tiene que ser Cristina. Quintela no le correspondió, no le correspondió de esa manera y mandó a toda su tropa a salir a, bueno, a limarlo, como pocas veces ocurrió dentro del kirchnerismo a Axel Kicillof. Hasta ahora veíamos a Máximo pegándole, ahora es Cristina pegándole, hoy lo sacó a Parrilli a la cancha. ¿Y qué dicen en la provincia de Buenos Aires? Esta es la máxima respuesta que vos vas a escuchar contra Cristina por parte de Axel Kicillof. ¿Qué están diciendo a esta hora? Bueno, es un gesto de debilidad de Cristina de pedirle a Kicillof que se pronuncie, de pedirle a Axel que se pronuncie. ¿Por qué? Porque en otro contexto Cristina no hubiera pedido jamás eso, lo podría haber ignorado, lo podría haber dejado afuera del armado que estaba haciendo y no pedirle y no rogarle. Después, ningún gobernador, incluyendo a Kicillof, salió a bancar a Cristina, es decir, ¿Infran tiene alguien en la lista? ¿Infran no lo viste pronunciándose a favor de Cristina? Ahí están los Judas. Claro, esos son los Judas, que incluso le da un lugar a Infran, pero Cristina sabe que no salió Infran a bancarla y también que dicen, bueno, en realidad también la que tiene que hacerse cargo de no controlar a Quintela no es Axel, es Cristina, que hace unos meses le dijo jugar. Y Espinosa y Magario juegan para Axel, no juegan para Cristina. O sea, es el principal bastión del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me dicen que a Cristina hay una declaración de Axel Kicillof de ayer que es la que más la irritó. Mirá. Mi opinión es muy sencilla. Unidad, unidad y unidad. Esto es Poncio Pilatos. Esto me parece que... Unidad para Axel Kicillof es unidad con Quintela. Claro. No es unidad con Cristina. No. Porque los que apoyan a Cristina dicen, la unidad es con la líder. Exacto. Y la líder es Cristina. Ahora, yo lo que creo, perdón Hernández, pero yo lo que creo que Axel sin Cristina es poco y nada. Sí, señor. Y Cristina sin Axel Kicillof, yo no sé cuánto vale. Claro. La verdad, sinceramente, no, la verdad, yo creo que se le complica. Porque no tiene territorio. Porque se les ha reducido, claro, se les ha reducido. A ver, este kirchnerismo de hoy, después de Alberto Fernández, después de la pandemia, después del plan platita de Sergio Massa, de la disparada casi hiperinflacionaria, no es un peronismo que derroche candidato, fortaleza. Es el residuo que ha quedado después del gran fracaso. Y lo que irrita más a Cristina es que Milley se metió en su electorado como ningún espacio político había logrado. En los sectores más vulnerables. Exacto. Que no le dio respuesta al peronismo en 40 años. Y se metió este loco, dicen, en el kirchnerismo, y se llevó votos nuestros. Eso es lo que más preocupa. Mirá, hablando de eso, me contaba en Mar del Plata un empresario, un grupo de empresarios de los más importantes del país, pidieron una encuesta pagada por ellos. Sí. Que es muy distinto a una encuesta pagada por un político. Totalmente. Que por lo general, le arregla los números, qué es lo que se cuente. Le pidieron 7.500 casos, encuesta grande, ¿eh? 7.500 casos. Grandísimas, sí. Solamente en la provincia de Buenos Aires y solamente en el conurbano bonaerense. Uf. ¿No? No creo que haya encuestador que haga eso per se. ¿Cuánto midió Milley ahí, en ese terreno que es el terreno del kirchnerismo puro? Ahora, Edu, ahora la encuesta... No sé. Bueno, estoy... ¿Cuánto? 48%. ¿Eh? ¿Qué? La imagen positiva del presidente. 48% de la encuesta. La encuesta más importante del PJ, del kirchnerismo, etcétera, etcétera, le da hoy... Mirá que con todo lo que hizo Milley de las Caste, desde que arrancó para acá, ¿no? Contradice, además, a todas las otras encuestas que plantean que la construye. Por eso te aclaré. Sí, sí, sí. Tremendo. Encuesta pagada por, creo que son 5 o 6 empresarios, muy importantes. Sí. Pusieron la guita a ellos y dijeron, queremos ver dónde está plantado Milley hoy por hoy. A ver, ¿dónde está? Con razón los aplausos. Pero por eso aclaro que fue pagada por empresarios y no por políticos. Claro. Porque siempre, ¿viste? La dibujo. Las encuestas pagadas por el oficialismo o por la oposición, dibujo tiene. Edu, eso en la reunión esa reservada, paralela al coloquio donde estuviste vos. Exactamente. Claro. Pero con el empresario, muchos de ellos que no estaban ahí en esa reunión. Pero me contaron, me contaron. Muy interesante esa reunión. ¿Quién la pagó, cómo la pagó, qué hicieron? Muy interesante. No, porque eso, eso es para, 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 porque eso explicaría por qué están tan nerviosos. Porque están muy desesperados. Claro, claro. Están, muestran la desesperación. Exacto. ¿No viste que todo el tiempo están con esta historia de, y Milley lo supo hacer y nosotros no pudimos. Y entonces tenemos que aprender de lo que... Mirá, mirá, me hiciste acordar. Vos no estabas, creo que ayer o antes de ayer, creo que en el programa de Majul lo, 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 a un Roberto Navarro, que, que, no sé, Gonzalo, perdóname, si lo podemos llegar a encontrar, a un Roberto Navarro que justamente hacía esta lectura. Mira, ojo, que Milley se llevó, se llevó a los pobres. No lo había, no lo había escuchado, pero ¿te das cuenta? Es el argumento... Mirá, mirá, lo tenemos, mirá. Yo hace muchos años que me fui de esos lugares humildes. Y cuando yo vi que ganó Milley, yo dije, ah, la mierda, que fuera de foco estoy yo. Yo, me dice una enorme autocrítica, porque yo esto no lo vi venir. No se dan cuenta que los actos, la mayoría son gente humilde, los actos de Milley. El tipo está armando un movimiento popular, es un turro, pero se llevó a los pobres. Se llevó a buena parte de los pobres. Entonces, ahí fallamos. Bueno, y si fallamos, si aparece un tipo tan disruptivo, tan genuino. Vos fijate el concepto además, ¿no? Se llevó. Se llevó. Nadie se lleva a nadie. Como si fueran ganados. Ellos. Lo que pasa es que están acostumbrados a que la gente sea ganado. Arreada. Me llevo a la gente de las narices, la río, me la llevo con la guita, con las prebendas, etc. Me la llevo. Acá no se lleva a nadie. Es lo que no terminan de entender. Milley no se llevó a nadie. La gente fue a buscarlo. Exactamente. Yo ayer decía, cuando veía esto, reaccionaba, decía, el tipo de Rappi que no recibe subsidio, que se la rebusca como puede, que se levanta a las 6 de la mañana, dijo, no quiero nada de todos estos que me prometen basura. Quiero, no lo conozco a este otro, pero voy por él. Y si te centrás en la asistencia social, se mantuvo y se mejoró. Totalmente. Eso no le tocó. Creo que me metó cerca del 200, 300% de la ayuda social. Por encima de lo que estaban viviendo antes. Lo corté a Capil. Perdón. Disculpas. Dos ideas, Eduardo, nada más. Primero, estamos viendo la interna del peronismo pornográficamente como nunca lo vimos, porque esto de lo que habla es de cuál es el poder real que tiene hoy Cristina. ¿Quién manda? ¿Y cuál es el poder real de Cristina? Hace un año atrás esto era imposible. Imposible. Están midiendo el poder real que tiene. Es que Cristina también perdió la elección. Cristina la perdió también. Es muy bueno eso. Digo, primero eso. Claro. Después guarda que esto puede agravarse después de la resolución de la justicia. Porque una cosa es Cristina ahora, otra cosa es Cristina con otro fallo en contra. El 13. Claro. Y otra idea que me parece que... O sea, va a asumir la presidencia si es que gana. Condenada. Condenada con una condena ratificada por la Cámara de Casación. Que si se aprueba el dictamen de mayoría de la ley de ficha limpia, como está hoy en el Congreso, le impediría ser candidata. ¿A qué estómago también la dirigencia del PJ irá a votar a una persona condenada, con doble conforme, no? Y yo agrego otro dato, ¿no? Bueno, el hecho de que haya armado la lista del PJ sin la Cámpora es un renunciamiento de la propia Cristina para que lo que arma... O sea, siente que no tiene el poder. Es que además yo creo que lo hace adrede para no mostrar a lo peor que tiene. Por eso. Claro. Porque sabe. Porque justamente la Cámpora es lo peor que tiene y lo más piantaboto que hay. Totalmente. Totalmente. Bueno, tuiteó Quintela. Veníamos hablando, armando cómo viene toda esta historia. Vos lo mostraste, Eduardo. Acá está. Acá está. Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos en carrera. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates. Pero mirá, mirá el resaltado, Nacho. Ahí va. Dale, dale con el resaltado ahí. Dice, si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo. Claro, obviamente. Dejar atrás esta forma de construir política es la que me impulsa en mi vocación de conducir el partido. ¿Sabes qué? Impecable, ¿eh? Perdón, no comparto nada con Quintela, pero esto tiene razón. Seguro que se lo escribió Yoma. Te digo, no, no. El negro está. No le da, no le da aquí. El negro está ahí con... El negro Yoma está. Lo chicañó a Parrilli hoy. Y tengo entendido que escribió, no se baja ni loco, creo que el negro Yoma escribió eso. Le contestó Parrilli. Esto demuestra, perdón, esto demuestra que hay muchos en el peronismo que están hartos, recontra hartos de Cristina, su lapicera, su dedo, su hijito. Están hartos. No se los bancan más. Y creo que están hartos de... Gobernadores, intendentes, gente con territorio. Claro. Están hartos. Están hartos de verse peronistas veganos, que no se le animaron nunca. Claro, porque el peronismo siempre fue carnívoro o tiburón. Está bueno eso, el peronismo vegano no lo había escuchado nunca. Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir. Ah, muy bueno. Pero claro, porque han sido siempre, ya vamos por Cristina, y nunca van por Cristina. Y Cristina siempre les redobló la apuesta y se achicaron todos. Bueno, pero también no fueron por Cristina porque siempre al momento de la elección me di... Cuánto mide Cristina, cuánto me da en mi territorio, cuando se juega con ella, porque tengo el 25, el 30. Sí, pero lo más lindo de todo es este Axel, ¿no? Que todo el problema con Axel se armó, acordate, ¿no? En la campaña de Massa, que Massa tuvo que hacer así, porque dijo, hay que componer nuevas canciones. ¿Te acordás? Sí, perfecto. En aquel alto. Perfecto. Ahí empezó la ruptura más visible con la cámpora. Bueno, recordemos, lo tenés a ese, recordemos, dale. Nunca me van a ver buscando divisiones. Tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso, con una propuesta nostálgica. ¡Viva Perón, carajo! A ver qué componer, muchachos. Una nueva, no una que sepamos todos. Es que loco, ¿no? En todo este tiempo no compusieron una que se tuvieron que volver a la origen. Era muy simpático ver, por ejemplo, vi un acto que hizo Recalde, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, sí. En la Federación de Boca. Con la nueva forma esta de 360, y él caminando por un escenario 360. Sí, cambiemita eso. Y estaban todos con una banderita argentina así, ¿viste? Con la banderita argentina así chiquita. Sí, sí, sí. Para no mostrar nada. Mira, 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 mira. Claro, es como dice Nacho, eso es pro. Eso es pro, eso parece... No, eso es bien yanqui. Claro, bueno, pro. Pero acá lo trajo Macri. Cuando vos ves los actos de los Estados Unidos, de los estadounidenses, son así. Todo con una banderita chiquitita así agitándolo. Exacto. Se terminaron las grandes banderas de la Cámpora, el PJ. Quieren mostrar que ahora son distintos. Se creen que el porteño come buluca, dirían en Córdoba, ¿viste? Y por más que... Mi abuela siempre me decía, ¿no? Por más que la mona se vista de seda, mona queda. Eso, eso te iba a decir. Estos tipos, por más que se vistan de patriotas, de nosotros... Del siglo XXI, ¿viste? Quieren ser políticos... Pero aparte terminan militando todo el tiempo a Cristina. No hay otra opción en el peronismo que no sea Cristina para ellos. Sí, qué barro, ¿no? Bueno, a Kichi jugando con Quintela ya... Ah, no, bueno. Nada. Claro, mirá, dice que está... Ahí lo ven a Kicillof en estos momentos. Qué mala la producción, ¿no? Qué antiguo quedó esto, ya con la inteligencia artificial, esto ya quedó antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Hágalo un poquito más moderno, ¿no? Tenemos que actualizar. Son malos, son malos los chicos. Es lo que hay. Alexa. Alexa. Bueno, vamos con el Colapinto Fest. Porque vos estuviste con Cocho, qué buena la nota con Cocho. Cocho es lo más. Me estaba maquillando y no podía dejar que me maquillen. Es que... Es un maestro. No querés que termine nunca de contar. Sí, me gustó el... Yo decía, che, ese es un juego, un joystick. Es el juego de la play. El volante. El volante es una cosa impresionante. Bueno, volvió a brillar, ¿no? Vos que sos un poco más el experto. No, no, experto no. No, yo no. Mañana, lo que mañana... Aprendí de Jorge Cupeiro, nada más, pero... No, bueno, pero no, experto no soy. Mañana lo que se... Esta clasificación de hoy es para la del domingo, ¿no? Para la carrera del domingo. Donde va a largar décimo, ahí está. Y mañana se hace una carrera corta, eso me explicaba. Exactamente. Bueno. Hoy dio un trompo. Ahí hizo un trompo. Sí. Y por eso quedó décimo, porque si no, Cocho dice que hubiera quedado séptimo o octavo. Ajá. Sí, este... Bueno. Vamos, vamos, pero vamos al personaje. Texas, a los pies de cola pinto. Porque la verdad que... Poné Creedence. Lillo de cabo. Mirá, Creedence. Dale, poné un poquito más adelante. Exacto. Porque la verdad que el tipo tiene una... Ya lo habíamos conversado. Una despachate, un desparpajo, una frescura. Mira, un argento suelto en Texas. Ya se viene Netflix, ¿eh? Se viene en cualquier momento una biopic de Netflix. Podemos poner unos... Es un genio. Un pesito, ¿no? Te pides un fenómeno. Bueno. Mirá. Mirá cómo se acercó hablando... Vamos a hacer unos videitos. En plena pista. Eso lo hacen muy seguido, ¿no? Con los fans argentinos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué hacen, boludo? ¿Qué hacen un jueves? ¿Qué hacen un jueves acá, boludo? ¿Qué hacen un jueves acá? Gracias. Una gorrita de Williams, amigo. Qué fenómeno. Qué bueno, ¿no? Qué empatía. Vio a una chiquita que le hacía a una jovencita, 18, 19, 20 años, que le hizo una nota. Ah, ¿la talés? Yo creo que ella se lo intenta levantar. No, no. ¿Te parece? Sí. Dice, pero no me llevas a dar una vuelta con el auto. No uso auto de calle, no tengo auto de calle, no manejo. Y no lo podía entender. Dale, dale. ¿Cuál fue tu primer carro? No tengo carro. Pero tu primer carro, ¿no? No tengo carro. No. En la calle no manejo. No. Ok, tu carrera favorita. Si no ves que te lleves, te alquilo a la chiquita uno. Ah, espero que lo alquile. ¿Cómo? Esa parte me la perdí. ¿Qué dijo? Ah, que te alquilo, ah, alquilo uno, si la tengo que llevar a algún lado. Claro, exactamente. Es más rápido. No se sabe si es más rápido en la pista o fuera de la pista. No, fenómeno. Este contó que se le complica para estacionar. ¿Viste que se le contó una vez que se le complica para estacionar? Es increíble. Pero mirá lo que fue en el FanFest. En el FanFest, al lado de un gringo, viste, que estaba meta, meta, a ver, ah, lo que dijo. Ah, mirá. Dice, ah, las palabras que usó. Vamos, guacho, gato, me cagan a pedo, lo dormimos, alta llanta. Lo de alta llanta, eh, maravilloso. Mira, dale, dale, mirá. Hola, hola, anda. Ya voy, ya vengo. Todos argentinos. They are all argentinos, eh. Well, most of them. I see so, ¿qué es español? Eh, look, you ask him, eh, in spanish. You have to, you have to convince him. Yeah, I'm still, I'm not jualingo. You still, you still don't know spanish. I cannot believe this. Yeah, un poco. En castilla, no. No en español, en castilla. Listen, what a reaction that is. How special is that to see all these guys and girls out in Austin? I'm really happy to be here and to see so many Argentinian fans. I was not expecting so many of you guys. Vamos, 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 cari. Dale, guacho. Well, we have time for questions at the end, guys. I just got a few. ¿Quién de de la cuatro? Ah, ninguno. Gatos, eh. Hay uno. Muy bien, muy bien. ¿De la tres? ¿En serio? ¿En dónde? Plenty of time for this in a bit, guys. Plenty of time. Ya te puedo decir. Ya te la firma. Listen, listen, listen. If I can just steal your attention for like five minutes and then... Sorry, sorry, yeah, 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 you can. Give me a call, I'll be right back. El gringo no entendía nada. Ah, dame, dame, bula, a mí, cinco minutos. Y lo de alta llanta, no me lo pusiste lo de alta llanta, ¿qué? Ah, lo tenés en otro? Más cortito, poné alta llanta, dale. Personalization at the cracking desk. There you go. Franco Gios... Ah, bueno, está bien. Y la gorra de Bizarrap la rompiste, eh. Muy bien. Las zapatillas. Jodeme, alta llanta, boludo. Es mi casco ese. No, con esa estás segura, eh. Ojo, ojo. Che, me haces una... Bueno, yo quiero... Oiga, ahora te la firmo, ahora te la firmo. Quiero unas, me encantan. Tienen plataforma, de mayor necesito un poco de plataforma, estoy medio enano últimamente. Qué grande Messi ayer, eh. Estoy medio enano, un fenómeno. Te tira, te tira. Qué tipazo, eh. Te tira todo. Pero, pero mirá, me sorprendió un edificio, este... ¿Viste el edificio que hicieron una... Como un... ¿Cómo le llaman? Bueno, es como un insta, hablando de inteligencia artificial, un poquito más... Un poquito de tecnología. Fue acá en Retiro, en un edificio de Retiro. Mirá. Opa. Mirá. ¿Cómo hicieron eso? No es Dubái, eh. Mirá. Opa. Qué lindo eso. ¿Esto es acá? Acá. Acá en Alem, me parece, ¿no? Uno de los edificios... Sí. Al Irma del 800. Mirá. Qué bueno eso. Ampli. Ya estamos, eh. Qué bueno eso. No lo había visto nunca. Lo que este chico ha generado. Lo vi hoy en las redes. Y lo... Este... Ahí en el programa Carburando lo estaban pasando también. Mirá. Mirá qué... Qué espectacular. ¿Ustedes salieron una vuelta por la plataforma de venta de la remera de Colapinto? No. Ah, no, no sabés lo que es. Explotó el merchandising. Explotó el merchandising, pero trucho, retrucho, recontra trucho, original, no importa. No, lo que yo vi... Mirá vos, esto. Claro, esto. Eso, 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 eso. Lo que yo vi es una publicación de él. Esto es en Argentina. Ah, esto es afuera. Esto es afuera. Bueno, y acá en Argentina... Esto no debe ser trucho. No, no, estos son las de verdad. Bueno, acá te encontrás de todos los colores. Lo que yo vi es un posteo de él, diciéndole, che, no se compren, no gasten fortuna en el merchandising oficial. ¡Ay, trucho! ¡No! ¡Te juro, te juro! Dicen, me van a echar por esto, dicen. No. Los de Williams me van a echar. Este tipo... Antes de que Macri levantara... Es peor que vos. No tiene filtro. No, pero eso es apología al delito. No sé, qué sé yo. Antes de que Jorge Macri levantara a todos los vendedores de Once, estaba lleno de remeras. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿De Colapinto? Sí, sí, con las de Fuerza. Bueno, claro. Lo que me habías dicho de Messi. Ah, no. Lo que hacen con la inteligencia artificial es una cosa realmente impresionante, ¿no? Sí. Messi tocando... Ponelo, ponelo. A ver. Ponelo. Ponelo. El que quiera. El de la quena, ese. Todo bien ha sido. Que es la nueva luna. Una cumbia. Poné otro, poné otro. Espectacular. A ver, a ver. Poné otro. Poné el de... El bandoneo. A ver. Titanic. Titanic. El tipo te toca todo, ¿eh? Un fenómeno. Juega bien al fútbol y... Ese, ese. Chámame. ¡Ja, ja, ja! San Bascar, San Bascar, el... Un fenómeno. Qué gran. Un fenómeno. Bueno, sí, tenemos que incorporar esto, ¿eh? Mirá si... Mirá si... Mbappé. Ese era Mbappé. Mbappé. Hay uno tocando con Cristiano Ronaldo, Messi con Cristiano... Ah, ¿sí? La guitarra. Pero... Qué lindo. Bueno. Ahí está, mirá, mirá. Ah, ese. Un dueto folclórico. Tres truchos. Pero bien hecho, Becá. No, no. Hoy con la inteligencia artificial... Bueno, lindo. Para viernes. Querido. Relajado. Abrazo muy grande. Descanse. Venía a decir...